¿Qué es el tema de la injusticia? Aparece siempre una conexión con el tema de la injusticia, con el tema de no ser indiferente a las desigualdades, a las situaciones de vulneración de derechos. Es en general estudiantes que o han tenido alguna participación de militancia social o incluso política, o incluso algunos con alguna trayectoria en inserción religiosa. Siempre en términos de solidaridad y en términos de conectarse con eso, gente a la que no le es indiferente las situaciones que para otros aparecen como parte del paisaje. Creo que es un tema en el que creamos condiciones entre todos colectivamente como para que esto pudiera emerger. Y es parte de lo que nosotros trabajamos en nuestra intervención, nuestra práctica profesional, la posibilidad de que se desinvisibilice, de que eso se ponga en cuestión, de que haga ruido. Esas prácticas que nosotros entendemos que son avasallantes, que son de vulneración, que tienen que ver con una lógica ligada a una visión de sociedad netamente sustentada en la desigualdad, en el ejercicio del poder en términos de desigualdad, por supuesto ligado al patriarcado. ¡Gracias!